El Consejo Superior Universitario acordó otorgar la investidura doctor honoris causa de la Universidad de El Salvador al señor Lenin Voltaire Moreno Garcés, ex vicepresidente de la República de Ecuador. La investidura será entregada el 19 de octubre y representa una distinción a la excelencia académica y la trascendencia social, criterios fundamentales de la visión del alma mater. Lenin Moreno fue electo en dos ocasiones consecutivas vicepresidente del Ecuador junto a Rafael Correa en las elecciones presidenciales de 2006 y 2009. El presidente Correa le dio la competencia sobre la inclusión social y económica de las personas con discapacidad y del tratamiento de enfermedades inusuales y catastróficas. Moreno es reconocido a nivel latinoamericano por su trayectoria en la defensa y promoción de políticas inclusivas por los derechos humanos de las personas con discapacidad.